La información más destacada, ni los hermanos Almada, ni Calimán, supera a la super nota curiosa, notas locas y otro poco. Y ya lo escuchó, tiempo de la nota locochona, interesante, curiosona, y vaya que esta nota con la que vamos a arrancar está bien loca, porque sabíamos de gente cochinona, pero con los animalitos no se metan. Bueno, nos vamos a la Unión Americana, 12 galgos dieron positivo por uso de cocaína, el mayor caso de este tipo de drogas entre los animales de carreras. Charles MacLillan, entrenador encargado de los animales, fue quien habría dado la sustancia a los galgos, misma que fue detectada en uno de los antidoping que se les aplican a los animales. Mientras que los responsables del hipódromo Betzbed, en donde ocurrió el incidente, se deslindan. Miembros de grupos a favor de los derechos de los animales quieren que alguien se responsabilice por este abuso. El entrenador habría intentado dar una ventaja a los animales drogándolos, por lo cual este se trata de un caso de doping animal. ¡Pobre chuchos! ¡Qué culpa tienen! Y bueno, fíjense que el Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que el águila postrada en la estación nopalera de la línea 12 del metro es una señal sagrada, ¿eh? ¡Au! En un mensaje en su cuenta de Twitter, el instituto que recientemente entró a la polémica con el gobierno capitalino por la construcción de la línea 7 del metrobús dijo que este fenómeno registrado este viernes pasado demuestra que en verdad vivimos en la gran Tenochtitlán. Y de acuerdo con el mito de la fundación de la Tenochtitlán, los mexicas migraron desde Aztlán hasta encontrar un lugar donde un águila estuviera devorando una serpiente postrada sobre un nopal y como pues una aguilita llegó ahí a la estación nopalera pues dijeron de aquí somos y bromearon con ese cosa tan locochona. Gran Bretaña, Rebeca McGregor, una modelo escocesa de ropa interior de 21 años de edad, sufre lo que es una desagradable realidad para muchas mujeres con presencia en redes sociales, un flujo constante de fotos de penes en su inbox. Las recibo al menos tres veces al día sin haberlas solicitado. La mayor parte de las veces simplemente las envían y ni siquiera dicen hola, esto lo señaló. Tras recibir una foto genital por parte de un tal Glenn, Rebeca tomó cartas en el asunto y revisando en redes sociales, encontró que el sujeto que mandaba fotos de su pene a chicas que no conoce, tenía listada a su madre en su perfil en redes. Hola preciosa, veo que apareces como la madre de Glenn. Creo que debes tener una charla con tu hijo sobre cómo abordar a las mujeres de las fotos adjuntadas, dice el mensaje. La modelo espera que la mamá de Glenn entienda sus motivos y explique a su hijo que mandar fotos de sus miserias no es forma de tratar a ninguna mujer. Ay, qué cochino, pero don Tommy nos tenemos que despedir, muchas gracias. Hombre, al contrario, gracias. Poncho Navarro, muchas gracias. Muy buen día, aquí nos vemos mañana. Si yo no lo permite, si usted nos ve a través de redes sociales, ahorita puede pucharle, suscribirse y ver el pilón de videos que les vamos a dejar. Nos vemos hasta mañana, si quedan con Amiro Scott en esto que es su patrulla. 10-70. Adiós. ¡Ándele! Adiós. 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 Gracias por ver el video. ¡Compañeros! ¡Pásenme la chela! Nuestra misión ha sido cumplida. Tú ya quedaste bien informado. Y bien nutrido. Nos escuchamos en la próxima emisión de Patrulla 1070. El morning show de la radio Tapatía. ¡Ándele! ¡Váyase por la sombrita!